muy buenas tardes una vez más estamos aquí en este su canal matoso 23 en el que chulada de puente nos encontramos aquí puente de piedra miren para todos los armantes de la pesca aquí hay un lugar secreto les vamos a dar una una clave como usted puede venir a pescar su recipiente por aquí se llama rings en la calle y hay una entradita aquí nadie lo sabe pero lo vamos a dar en exclusiva estamos en el área de qué área estamos aquí aquí hay un parqueo se puede cómodamente tranquilamente parquear su carro y si usted tiene una caña que se puede pescar verdad si será que hay pescado ahorita o no 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 cargamos no cargamos carna les quiero enseñar vamos a ir allá abajo a aguachar este lugar bonito aguachar como les había estaba diciendo a los amantes solamente para los amantes de la pesca como el negro como el negro como el negro mi primo y el sobrino freddy martínez barrientos martínez es exclusivamente para la gente que le gusta para los pescaderes aquí se agarran buenos pescados buenos no mucha gente sabe pero pero si aquí se agarran buenos pescados miren ese paisaje que se puede admirar ahí está chulo cataratas ahí vamos a hacer un acercamiento visual hay un puente larguísimo y no es el puente roto señores un puente recién hecho nuevito y pues este es uno de los lugares que usted puede venir aquí nadie le va a decir nada si se parquea ahí adecuadamente pues si es permitido la pesca aquí en este lugar y tranquilo un lugar más en donde usted puede venir a disfrutar una tarde un día a turistear a turistear y más para allá pues nos vamos a llevar a una playa secreta también dice que la temporada de en donde usted a usted le piden ticket ya pasó así que todas las playas públicas están abiertas al público no importa si usted es residente del lugar así que te parece el lugar me encanta me gustó está bonito la verdad que cañas de pescar si cargamos pero no cargamos carnal así que será para la próxima este es uno de los lugares que están aquí cerca de stanford y normal estamos a muy pocos pasos de para hacer vídeos también aquí es muy muy bonito a la gente que le gusta el tic toc a las tuc toqueros pero los los facebookeros los youtuberos la verdad que son lugares bonitos ahí están cerca de donde usted reside no tiene que viajar tanto para tiene que viajar tanto para ver cosas tan lindas como estas y ahorita pues los vamos a llevar a otro destino que está aquí cerca aquí mismo está sobre esta calle para que ustedes conozcan y vengan a disfrutar bueno y seguimos aquí por la calle se llama per el árbol de las peras seguimos el recorrido aquí por darien explorando nuevos lugares para que ustedes no se queden tirados en la cama salgan de de la cama de la rutina y salgan de la rutina para poder visitar y conocer nuevos lugares así que esta es una buena opción si usted vive en el área de conérico para que pueda venir a visitar este lugar lo llevamos a una playita que usted puede pasar una tarde ahí bonita para venir a turistear aquí si usted no conoce la mayoría de personas no conocen esta playita porque bueno algunos que trabajan por aquí cerca la dan de conocer pero pero también es es privada pero como les digo mañana ya es noviembre y a partir de noviembre todas las playas que son privadas se abren al público sin necesidad de ser uno miembro o ser uno residente del lugar es una playita muy hermosa y pues es una alternativa más para que usted quiere venir a pasar unos momentos aquí mucha gente viene detrás de sus botes y se meten aquí es donde se meten a a navegar accesible al público por ahora pues no se permiten perros en casi en ninguna de las playas y pues algunas personas si traen perros pero no está realmente permitido dice que esta playita cuenta con unas sillitas ahí son son para el público están abiertas para el público porque por si usted necesita broncearse usted está demasiado blanco usted puede venir a tomar el zoom pero como lo estaremos viendo y ahí está una playita para que usted se venga a solear para que se asole y vamos a ir al y ahí bastante viento en esta parte porque esa área abierta hacia el mar y ahí están las sillas que les estaba comentando cualquier persona puede venir a sentarse ahí es es un lugar que es privado pero a partir el día de mañana va a estar va a estar este abierto este lugar lugar bien relajante la hermosa playita también es permitido pescar y hay un pequeño lugar para qué te parece un nuevo descubrimiento para que yo no conocí a pesar de 25 años señores y no conocí este lugar si no me traes tú no conozco está muy bonito recomendable para que pueda venir todavía estamos en tiempo bueno no está muy frío se siente un poco la brisa por estamos cerca del mar por supuesto pero no hay frío frío no hay un día como hoy es adecuado es perfecto para venir a relajarse aquí tomarse un almuerzo aquí aquí hay uno muy irrecomentable señores miren ahí están las olas del mar las olas del mar este pues ya es una entrada del mar el océano atlántico o pacífico cualquiera de los dos agua salada del agua salada y al fondo podemos ver este la ciudad de long island y más allá se mira la ciudad desde aquí se puede apreciar la ciudad de manhattan hay áreas en donde uno puede apreciar bien el nueva york muy bonito la verdad muy bonito el recorrido hoy teníamos que ponernos al video hemos tomado el día de hoy para venir a ponernos al día a ponernos al día más o menos un par de videos y si bueno bueno vamos a ver así vamos a ver que nos encontramos este pequeño techito aquí un pequeño techo como les digo es es una playa es un lugar este privado que está abierto a partir del día de mañana que empieza noviembre y pues usted puede venir con sus hijos a si usted tiene una hacer un picnic aquí familiar a celebrar un cumpleaños o dos familias también se puede se puede es permitido a partir de ya de noviembre noviembre diciembre enero y febrero está abierto se aguanta el frío a partir de los próximos meses para ver el frío ahora todavía se siente el viento aquí pero es porque está pasando pero está muy linda la vista la verdad así que esperamos que les haya gustado este nuevo lugar está aquí en Darién como se llama este proyecto no tiene nombre se llama está sobre la calle sobre la calle pear tree se llama o sea el árbol de peras en español ahorita vamos a ir a averiguar el el nombre y mire que hay más área de picnic y parece que hay restaurante ahí para poder pedir unas bebidas pero si usted tiene familia puede traer su propia comida aquí está aquí está beach grill beach beach bear beach bear tree beach bear tree beach with bridge si usted no quiere googlear usted puede ir hacia esta playita esta tarde a disfrutar de una espectacular vista vean esta vista ese hermoso sol que nos hizo el día de hoy estamos en época de frío si si ya y hoy estamos en invierno ya se nos vino el invierno pero hemos tenido la fortuna de que todavía la nieve no ha venido ni el frío así muy intenso aquí se siente un poco de viento pero es porque estamos cerca de la playa como les decía pero en verdad estamos disfrutando de un clima bien agradable a pesar de la temporada en que estamos esperamos que ya pues el frío se haga presente en los próximos meses o los próximos días y nada estamos acostumbrados ya al frío y al calor vos a que te recuerdas vos cuando llegas a una playa que es lo que viene a tu mente la primera vez que vi el mar ajá y donde fue eso eso sucedió cuando yo tenía aproximadamente como unos 6 años allá en el norte de Guatemala en el Petén me acuerdo que fue impresionante cuando usted nunca ha visto agua así en abundancia es impresionante cuando usted ve de repente ver que el río azul un montón de agua o sea un montón de agua es algo impactante esto sucedió cuando yo tenía como 6 años más o menos me acuerdo que mi mamá y mi papá nos llevaron a al lago Petén Ilzá y en la entrada cuando uno va llegando al pueblo y uno va como así a una bajada y de repente miras aquello azul es impresionante ver la cantidad de agua y inmediatamente pues me lleva a eso ese fue el primer lugar donde vive agua en cantidad y otra vez también fue en Panajachel y el Puerto San José me acuerdo muy bien del Puerto San José fui varias veces hemos tenido la dicha voz de conocer varios lugares desde niños y hemos sido turistas desde pequeños empezamos de turistas en nuestro país y aquí andamos el Puerto aquí me trajo la vida señores de donde nos trajo la vida si este alguna vez has pescado has pescado o si hubo una temporada aquí si desde Guatemala yo pescaba aquí yo agarre una racha como de ir a pescar por 2 o 3 años lamentablemente tengo como 3 años de no pescar pero si me gusta la verdad que si me gusta no lo he hecho últimamente este año conseguí unas cañas de pescar pero no las he estrenado y las cargo en la camioneta todavía fíjate que este es un buen lugar un buen lugar para venir a pescar he visto varias pocas personas que han venido a pescar aquí y se agarra porque es una entrada de mar claro claro entonces los pescados se meten ahí para esta como una laguna que hay aquí lo que estuvimos viendo anteriormente donde está el puente miren esas nubes que hermosas están ahorita de un día claro la nube está imponente la verdad un color de... indescriptible la verdad que son cosas de la naturaleza a nosotros nos encanta lo que es naturaleza y esto es parte de lo que nos gusta hacer ver ese cielo azul o un atardecer vamos o un amanecer un día esto nos vamos a estar temprano para allá ver un despertar es una experiencia bien agradable y pues uno que es agradecido con la vida pues hace algunos días fuiste a hacer fotos vamos ajá no me podía dormir en la mañana y eran como las cuatro y media de la mañana y se me ocurrió pues ir a tomar fotos a un amanecer a una playa se llama Cove Row y pues fue una experiencia muy bonita porque es hermoso llegar a un lugar y que todo esté oscuro y de repente el sol empiece a salir entonces es una... es una razón más por escucharle gracias a Dios que estamos vivos estamos aquí en la lucha dando... dando pues este... todavía respirando vamos si... es bonito dicen que mientras hay vida hay esperanza y mientras hay vida pues hay que disfrutar eh... lo bonito que la naturaleza que Dios nos da así que... esperamos que este video sea de su agrado señores y que sea motivante para que usted salga a... a... a conocer a... a ver la naturaleza así que... gracias gracias por estar siempre viendo aquí estos videos se les quiere un montón ya no vamos a ir despidiendo porque... saludos a los familiares y a la gente que nos sigue un saludo a toda la... a la gente que nos... que nos ven por este medio eh... a nuestra familia por supuesto eh... queremos eh... darle agradecimiento a nuestra familia que nos ha apoyado a vos si... últimamente nos están apoyando ahí viendo los videos darle like compartiéndolos eso es... habla muy bien eh... a mi me alegra cuando mi familia o un amigo eh... está prosperando, le está yendo bien en la vida uno hay que alegrarse con la gente que... está haciendo bien las cosas así que... gracias señores nos vemos... hasta la próxima hasta ahí te jairo saludo al chino también que... él es nuestro... nuestro fan y él... él está al pendiente de todo lo que... nosotros grabamos el chino es nuestro... sobrino... nietos... si... hicimos un video... un video... queremos mucho... a nuestros sobrinos... a todos... sin excepción... así que... saluditos... a todos... al chino... a... a... a los hijos de... la Sandy... y hasta... a Guatemala también... a nuestros sobrinos y a los hijos de mis sobrinos... y a los hijos y a los hijos y a los hijos de los hijos... a los sobrinos y a los hijos de los sobrinos y a las hijas... un saludo a todos... cuídense desde este lugar... hermoso... y... y... hermosos... atardeceres... y... que uno puede disfrutar de esto... así que... saludos a todos... gracias... Dios los bendiga a cada uno de ustedes... se despide... los hijos de... tío Coy... tío Coy... tío Coy... o tío Coy... hagan el bien sin ver a quién... nos vemos hasta la próxima señores... miren qué preciosas... ese sol está... delumbrante señores... venimos con el sol... que sale para todos... blancos... negros... ricos... y pobres... Dios los bendiga... felicidades a todos... los cumpleañeros de este mes... oh sí... qué cumpleaños mañana... la hija... reina dijo... sí... saludos para la hija reina... reina... López... que estuvimos ahí en su negocio... el día de hoy... casi siempre vamos a desayunar ahí... los domingos... happy birthday... para esa princesa... y la niña nos dijo... así que... saludos... a todos los cumpleañeros... del mes de noviembre... diciembre... que no te diga... bueno mi gente... ya estamos para despedir este vídeo... eh... la verdad que... muy bonita experiencia... un domingo muy agradable... miren el sol como está... así que... mucha gente... como pueden ver... ese señor está ahí sentado... sin suéter... solo con ropa así... normal... tomando el sol... se siente el viento a vos... pero... muy agradable... el solito... sí... así que mi gente... nos vemos... hasta la próxima... gracias por estar aquí... en este... su canal... matoso 23... y si usted no se ha suscrito... hágalo señores... eso nos ayuda mucho... a crecer... queremos llegar a los mil suscriptores... así que... gracias... nos vemos desde aquí... desde... como se llama este lugar dijimos... se llama... Perth Tree... Perth Tree... Beach... aquí... en Darien... Connecticut... Google... leelo ahí... Perth... o sea... pera... árbol de las peras... así que... en inglés... Perth Beach... Perth Tree... el lugar está accesible... para todo el público... no necesario ser... si usted viene... en el área de Connecticut... en el área de Stanford... o Norwell... este es el lugar... para que usted... venga a visitar... así que... en Darien... por las... la... por la calle... que se llama... Rings End... y... hay un lugar popular... que está... el... el... Person to Person... si usted sigue esa calle... de Person to Person... para adentro... va a llegar al puentecito... del puentecito... hacia una... derecha... y ahí... lo lleva a esa... se llama... Perth Tree... este... lo puede golear... y ahí... usted se va a dar cuenta... de este lugar... muy hermoso... escondido... pero muy lindo... así que señores... nos vemos... hasta la próxima... Dios les bendiga... hagan el bien... sin ver a quien... se despide ustedes... los hijos de Doña... Rosa... y Tío Coy... nos vemos... hasta la próxima...